Música Últimas noticias de Venezuela Comando Sur inició operaciones aéreas frente a Venezuela Música FAES irrumpen en sede de la organización no gubernamental Acción Solidaria Música Pacto Unitario de Guaidó incluye una consulta popular Música Venezuela cuenta con mini submarinos Artesanales con tecnología cubana Música Arreaza tacha de ilegales, las inhabilitaciones de Morales en Bolivia y de Correa en Ecuador Música Chavismo descarta la aprobación de una nueva constitución Música Música Solo 13% de los presos políticos fueron beneficiados con el indulto Música Música Maestros advierten que no regresarán a clases Música Música Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal informativo donde hoy te presentamos las noticias más importantes de Venezuela Siempre acompañadas con comentarios, opiniones y todo este análisis necesario para que estés al día con lo que ocurre en el país Te invitamos a permanecer hasta el final de este video para que te enteres de todos los detalles de las informaciones que hoy te presentamos De inmediato vamos con noticias de Venezuela hoy Música El comando sur tiene meses frente a las costas de Venezuela pero recientemente hubo una alerta informativa y es que se acaba de desplegar una operación aérea frente a las costas venezolanas en estos momentos para ubicar algunos submarinos de grupos ilegales que estarían realizando sus operaciones en esta zona De acuerdo con la información que fue divulgada a través de diferentes medios de comunicación Dos aeronaves Lockheed Martin P3B Orion de la operación encabezada por el comando sur en la zona del Caribe Estuvieron vigilando las aguas frente a nuestro país buscando estos submarinos de grupos ilegales Estos sobrevuelos fueron confirmados por servicios de seguimiento satelitales de acuerdo con las publicaciones que se realizaron en varios medios de comunicación y en las redes sociales Estos aviones amigos están equipados con radares especiales que permiten detectar no solamente los barcos sino estas naves que se encuentran bajo la superficie Y que están dedicadas a actividades ilícitas Este despliegue simultáneo de dos aeronaves Lo que reitera es que la vigilancia de estas operaciones Lo que reitera es que la vigilancia de estas operaciones siguen aumentando Especialmente cuando Estados Unidos hace más presión cada día contra el gobierno de Nicolás Maduro Al que ya todos sabemos ha tachado de encabezar el cártel de los soles y de propiciar el tráfico ilegal de sustancias estupefacientes hacia otros países especialmente hacia Estados Unidos Continuamos con las informaciones y funcionarios de las fuerzas de acciones especiales del gobierno de Nicolás Maduro Las famosas FAES irrumpieron en la sede de la organización no gubernamental Acción Solidaria Una operación que fue de hecho denunciada por la organización Human Rights En la sede de esta ONG funciona un programa de asistencia humanitaria en conjunto con las Naciones Unidas De hecho ellos se encargan de atender a pacientes que tienen VIH SIDA De acuerdo con la información que ha sido dada por parte de los líderes de esta organización a través de diferentes medios Feliciano Reina específicamente denunció a través de sus redes sociales Que un grupo de miembros de las FAES irrumpieron en la sede de esta organización En un procedimiento del cual no tenían ninguna información ni conocimiento sobre los motivos ni los propósitos Asimismo Reina denunció que este operativo se realizó sin comunicación previa, sin explicación Y además dijo que habían sido detenidos seis miembros de esta ONG Ante esta situación Reina exigía en sus redes sociales a los cuerpos presentes en Acción Solidaria Para garantizar la libertad y la integridad física y mental del personal que estaba realizando su trabajo Así como preservar los insumos y el suministro de las diferentes herramientas con las cuales trabajan en esta ONG Seguimos con las noticias amigos Y el pacto unitario que propuso Juan Guaidó recientemente a los venezolanos Incluye varias acciones, entre ellas una consulta popular además de un llamado nuevamente a la calle Recordemos que Guaidó convocó a los venezolanos a salir de nuevo esta misma semana a las calles Esta vez en honor de quienes llama los héroes frente a la situación de salud Es decir, los médicos y el personal de salud que día a día trabajan en los diferentes centros asistenciales del país Aunque Guaidó no ha especificado la fecha en que se realizaría esta consulta popular Ha señalado que la idea es activar el artículo 70 de la constitución para realizar esta consulta con apoyo internacional Ha señalado específicamente lo siguiente No ofrecemos soluciones mágicas o caminos libres de sacrificios Así que Venezuela, aquí está la articulación de liderazgo, la suscripción del pacto unitario Pero sobre todo para dirigir y orientar a la solución definitiva de Venezuela Hoy más que nunca reconozco a todos Hoy más que nunca confío en Venezuela Esto lo dijo en una locución que transmitió en vivo a través de sus redes sociales Sin embargo amigos, siguen las críticas a esta propuesta de Juan Guaidó Debido a que no se integran exactamente todas las posiciones de los partidos que adversan a Nicolás Maduro Recordemos que hay al menos dos posiciones muy fuertes contrarias a esta que está proponiendo Juan Guaidó De una gran unidad y es la que encabeza Enrique Capriles Con un llamado a participar en las elecciones del 6 de diciembre, en las elecciones parlamentarias Y digamos el otro extremo que encabeza María Corina Machado Y que aboga realmente por una intervención internacional, una intervención militar Sin embargo amigos, sigue existiendo este resquebrajamiento de la unidad entre los partidos que adversan a Nicolás Maduro Y que los venezolanos, la mayoría de los venezolanos sigue advirtiendo como muy poco beneficiosa esta situación Para realmente propiciar el cambio que se necesita Muchas críticas siguen recibiendo todos estos factores y estos liderazgos a través de las redes sociales especialmente Sin embargo a la hora de las encuestas para determinar realmente quién pudiera tener una intención de voto La sigue encabezando Juan Guaidó O al menos eso es lo que han señalado diferentes organizaciones que se dedican a este tema Seguimos con las informaciones Y un vicealmirante venezolano comparó los mini submarinos que se dice tiene Venezuela en estos momentos Con los que usan los grupos ilegales que operan en Venezuela con sustancias ilícitas Y además los calificó como artesanales y con apoyo tecnológico cubano La información fue publicada por la periodista Sebastián Navarraez en el portal Infobae Después de otra publicación de la revista Forbes En la que se revelaba que la Armada venezolana posee un submarino de transporte de buzos Relacionado con uno probado recientemente en Estados Unidos Sin embargo este vicealmirante cuya identidad por supuesto no fue revelada Explicó que si hay unos mini submarinos como los que tiene Cuba Que poseen muy poca autonomía Podría definirlos de acuerdo con este vicealmirante como un híbrido Entre un submarino o sumergible artesanal Como los que utilizan los grupos ilegales pero con un poco más de tecnología ¿Ustedes qué opinan sobre esta información? Entre otras noticias tenemos que el canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arriaza Ha rechazado las inhabilitaciones que se hicieron en Bolivia a Evo Morales Y en Ecuador a Rafael Correa para participar en elecciones y las ha calificado de ilegales Considera el ministro de Relaciones Exteriores de Nicolás Maduro Que en un mismo día han sido judicializadas unas poderosas opciones políticas y sociales Y que esto ha sido porque las oligarquías temen demasiado a estos dos señores en estos países Porque realmente constituyen unas opciones extraordinarias frente al pueblo Y ante esta afirmación de Jorge Arriaza acabé preguntarle al canciller Si no son ilegales ciertas acciones que se han venido realizando desde el gobierno que él representa y defiende Como por ejemplo las intervenciones de partidos políticos en el país Las inhabilitaciones políticas, el hecho de encarcelar a diferentes personas por ningún delito Si no simplemente el de la participación política Eso no es ilegal a los ojos del canciller Seguimos con las noticias Si el oficialismo definitivamente descartó la elaboración de una nueva carta magna Esto de acuerdo con el mismo presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Sin embargo, Cabello sí anunció que se aprobarán varias leyes en conjunto Aunque no especificó de cuántas ni de cuáles se trata Señaló asimismo que sí se ha cumplido con el mandato constitucional asignado Que no implica necesariamente el cumplimiento de todas las tareas Como ocurrió con la constituyente del año 99 Que lo único que hizo fue crear una nueva constitución ¿Ustedes qué opinan sobre estas declaraciones de Diosdado Cabello? Continuamos con las noticias Y el gobierno español se podría estar preparando en estos momentos Para una salida muy próxima de la compañía estatal petrolera Repsol de Venezuela De acuerdo con una información que ha circulado a través de diferentes medios de comunicación El gobierno de Pedro Sánchez pudiera estar pesimista sobre el futuro de Repsol en nuestro país Incluso dan por hecho la salida casi inmediata en el muy corto plazo de Venezuela Esta vez cediendo a las sanciones de Estados Unidos Que hasta ahora han sido un poco blandas con España Pero que sin embargo pudieran endurecerse en los próximos meses Entre otras informaciones tenemos que la organización Foro Penal ha señalado Que solo 13% de los presos políticos en Venezuela Fueron beneficiados con el llamado indulto de Nicolás Maduro El director del Foro Penal Alfredo Romero Entre otras noticias tenemos que miembros de la Federación Venezolana de Maestros Los maestros han anunciado que no cuentan con las condiciones necesarias Para el regreso a clases anunciado por Nicolás Maduro Y han asegurado que no lo harán En tanto no se garantice la seguridad de los trabajadores De los maestros y también de los estudiantes Los maestros califican de irresponsable El llamado a regreso a clases en las actuales condiciones Antes de despedirnos amigos Vamos a mostrarles cuáles son las más recientes cifras de COVID-19 en el país De acuerdo con el último informe presentado por el gobierno de Nicolás Maduro Se sumaron 1.061 casos nuevos Para un total de 54.350 Los decesos se incrementaron en 8 Para un total de 436 personas Que lamentablemente han perdido la vida Como consecuencia de las complicaciones por la COVID-19 Bien amigos hasta aquí nuestra emisión del día Muchísimas gracias por su preferencia Por permanecer con nosotros hasta el final de este video Recuerden regalarnos un like Y compartir este video con familiares y amigos Hasta una próxima oportunidad